Western Mass News en Español, sponsored by 90 Meet Outlet Springfield. Bienvenidos a Western Mass News en Español. Yo soy Lexi Oliver y estos son sus avances noticieros. Un hombre está muerto después de ser atropellado por un auto en la calle Chicapí anoche. La policía de Chicapí dice esto marca la tercera peatón muerto en la ciudad en dos meses. Ahora los funcionarios de la ciudad están urgiendo a los conductores y peatones a tener más cuidado en las carreteras. Esta semana el Departamento de Policía de East Hampton recibió más de $1,400 en subvención estatal para ayudar a comenzar su nuevo programa camarada corporal. El jefe de policía, Bob Alberti, dice que sus oficiales serán capacitados pronto para operar estas cámaras antes de utilizarlas a principios del próximo año. El equipo de Estados Unidos se lleva a casa la victoria de hoy contra Irán con una puntuación de 1 a 0. Es el primer viaje de Estados Unidos a la Copa del Mundo en ocho años y los fanáticos del fútbol se acompañaron en el Rumble Seat Bar & Grill en Chicapí para ver el partido. Hace nueve años el bar en Chicapí se convierte en el lugar oficial para los fanáticos del fútbol. Y aquí tenemos pronóstico del tiempo para los próximos siete días. Que tengan un buen día. ¡Gracias!